Así es la boca de un erizo por dentro, pero antes sígueme y deja like o si no te aparecerás araña en tu cama. Después de ver este vídeo los erizos te van a dar mucho miedo ya que su boca es muy grande y con muchos dientes. Pero antes comparte este vídeo con todos tus amigos para que flipen, ahora sí te voy a enseñar una foto.